Todos tenemos que aprender esta lección, tenemos que bajarle a la ira y llegar al cambio cultural, porque están enojados los muchachos de que ellas hayan hecho esta expresión, y ellas están enojadas de que ellos hayan trivializado. Lo que tenemos que hacer es entre todos ir construyendo un cambio cultural, en donde las mujeres sepamos que no hay una burla por nuestra ausencia, y al mismo tiempo los jóvenes aprendan que nos necesitamos mutuamente, que la ausencia de las mujeres no fue un azueto, no fue una pachanga, aunque seguramente hubo algunas que eso hicieron, pero las que fuimos con convicción al paro, queríamos llamar la atención, ¿qué pasaría si un día nos asesinaron y el día siguiente no nos presentamos a trabajar? O si tuviéramos una experiencia tan terrorífica que de puro miedo no saliéramos al día siguiente. De eso se trataba el simulacro.